Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video con fantasios tíos ¿Qué cazzo estoy diciendo? ¿no? ¿ 모ela Volevo solo dir vi visto que estoy haciendo solo Sconto tra popoli y la loca, Volevo chiesarvi, se volete, que cominci una nueva serie su cualquier otro juego. el juego pues basta que lo dices en los comentarios y yo voy a ver cuál es el mejor en las recencias de las películas pues dices tipo de juego todos los juegos que conocéis también los juegos yo pongo que lo más adentado a mí porque ahora me conocéis bien entonces comentéis con los juegos que quieras y yo me cero uno que está conmigo y yo me instalo finalmente he capido como mette los juegos en este disco porque era totalmente vuoto y aquí eran dos juegos disponibles y ahora me meto también los juegos que van a renderizar y que van a caricar y entonces los juegos que esperan antesemente la virgoleta de las hosteles y así que debería comenzar una nueva serie los juegos pueden ser también en internet o scaricables entonces quiero decirlo en poca palabra comentario con todos los juegos que quieras yo scegaro un solo juego porque por ahora visto que estoy haciendo ya 2 serie pero estas son todas las otras custom maps y lo harán antes de ir a más de la celta me las tengo ciente por supuesto lo siento es bueno pero es difícil trabajar todo en inglés esta puede ser muy bueno como están aquí, y luego veo las sesiones, y si es, entre virgolette, adapte a mí, pero debe ser solo un juego, pero cuando termino una serie sobre este juego, voy a un otro video, un otro video como este, y ahora voy a hacer una serie sobre este video para preguntarles qué hacer con las series, y vos scegierete otros juegos, siempre la misma forma de comentarles que será la segunda serie, oltre al nuevo pack del scontro con la popola que hará, quindi vi saluto e speriamo che spariate un bel po' di mali, belli, belli eh, quindi vi saluto e via fra i commenti, ciao a tutti. Scusate ragazzi mi avevo dimenticato di dirvi una cosa, i giochi devono essere una serie che, cioè il gioco deve essere un, diciamo, un gioco che però ha un finale, non tipo come Mating 2, oppure LOL, qua League of Legends, che sono, diciamo, infinitro, cioè non hanno una storia si gioca così per cazzeggare, tra virgolette, ma io voglio tipo un gioco che ha un finale, tipo che la storia finisce così almeno posso continuare con i giochi e non fare più di tre serie che già ho ne sto prendendo, quindi volevo aggiungere questo e via, fai i commenti, ciao a tutti. Grazie.